¿Cómo que aún no te has suscripto al canal de MyConsultingArk? Aquí tendrás las mejores novedades impositivas y organizacionales. Este es el momento para que ustedes se suscriban. Y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse sobre nuevos videos. El Emperador. Quien está por llegar, desde otra galaxia, no es tan benévolo como yo. La fuerza, siempre en ustedes debe estar y estará. Únanse, y sean suscriptores como yo. Que no tengo un mango, pero con la fuerza todo lo logro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!